¡Suscríbete al canal! Continuando con... Ghost of Spartan Yo espero que este sea el último stream de este juego Yo espero terminarlo hoy Vamos a ver qué sucede Y te puede ser que hayan varias interrupciones Durante mi transmisión Ya que mi nena Llevamos sin éxito Tratando de dormirla por la última hora y media Todavía está despierta Yo me perdí el stream de Gio Porque pues Bajé para allá Ahora mismo está mi esposa Ella estará un rato Y si no logra Pues entonces Tengo yo que salir y ir para allá Vamos a ver qué sucede Estoy tratando aquí de poner mi setup Al día Ya que no tuve tiempo Antes del stream De acomodarme Pero ya estamos Ya estamos casi Estoy teniendo el chat en pantalla Está por ahí Gio Dice Dice que lo fastidiaron otra vez Me di cuenta Cuando acabé de llegar Vi el mismo boss Y dije Espérate Esto no Mira por ahí está Haysteals Buenas noches Haysteals Gracias por estar por ahí Shazuka Como quiera Ahora Subimos el ánimo Porque Esto lo acabas hoy No te perdiste de nada No te perdiste de nada No te perdiste de nada Esto en algún momento Lo vas a pasar Keep trying Si te quitas No lo vas a pasar nunca Si continúas ahí En algún punto Lo vas a pasar Bueno gente Yo en el pasado stream Llegué a lo que yo entiendo Que debe ser El último Capítulo Vamos a llamarlo capítulo Así O la última sección Del juego Esto puede ser Que este stream Sea corto Puede ser Que lo que me quede Sea como Una hora Ya veremos Ok Déjame Antes de ir para allá Verificar acá Que no voy a hacer Que haya algo No tiene nada No se rompe Vamos Por aquí Ok Ahí salieron enemigos Salieron de los típicos perritos Alex se tira La azúcar Gente Alex Durante la noche De hoy Estuvo jugando Splatoon 2 Estrenándolo En el canal Y excelente La transmisión De Alex Que oí bastante Se ve muy bien El juego Aunque el juego Siempre se ha visto bien Se veía muy bien Para Cuando salió Por el Wii U Atiendo el chat En un momento Que con estos perros Uno no se puede descedar Ok Yo creo que ya Dice por ahí Hoy mismo Si no mañana O el domingo Este El tío dice Estoy obsesionado Ese M.M.B Tiene que morir Vamos Vamos aquí A coger vida Digo La puerta A la muerte A la muerte A la muerte Ni 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 la muerte Buscaba Llego antes De los olimpios Thanatos El diablo De la muerte Donde 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 muy bien oh, por poco me agarra ahí ahí me agarro, me fregué de pillado ahí en la cara jaja ah, pensé que no iba a girar no, vamos acabar vamos acabar pega 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 y ahora acabamos con que abajo salieron más enemigos no 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 en ese podcast estuvieron Spar Wolf y AlexNasia y como tópico para esta semana fue un back club retro dedicado a la serie de Hercules serie de Hercules la serie de los 90 que fue un éxito en su momento y que dio paso al spin-off de Sina Si quieres revivir eso, no se pierda el fondo. Y mañana, sábado, vamos a estar grabando el próximo episodio, el episodio 2.30. Así que si usted quiere dar un comentario para que lo leamos durante la grabación, lo puede hacer por medio de nuestro fanpage en Facebook. Bueno, se comenta y nosotros lo leemos. Ahora sí. Dice... Ah, se me fue bien para atrás. Déjame ver por aquí. Ahí llegó Surfing. Sparo lo saluda. Uy, nuestro más reciente sub ya, sí mismo es. Surfing se suscribió. Mira, por ahí está Gugaf. Saludo, Gugaf. Buenas noches. Surfing dice, ahora fue que me metí a Facebook. Y vi la promo. Vamos por aquí. No te perdiste nada, mijo. Le dice Sparo a Surfing. En algún punto, en algún punto Surfing. Vi el clip ahora en Discord y por poco lloro también. En verdad que es súper triste. Yo vi ese clip de Sparo esta mañana. Ya, eso rompecorazones fue eso. Tan cerca y a la vez Stanley. Bueno, por aquí no hay nada. Ya completamos esta sección. Vamos a seguir avanzando. Estaba verificando. A ver si esta soledad puede operar. Todo me huele a historia. todavía no, vamos a revisar a un lado no debe ser que haya un cofre gente, eso que ustedes ven en pantalla que dice tinyurl.com jcd17 este es el enlace que les llevo a ustedes a mi perfil de Extra Live si ustedes quieren hacer un donativo para los niños de la Fundación San Jorge por el medio de este evento, lo pueden hacer siguiendo ese enlace, el total que ven en pantalla es 347 de mi es mi progreso hasta el momento en mi campaña de Extra Live para este año, mientras recaudan 1000 dólares al momento pues tengo la cantidad de 347 si ustedes quieren auspiciarme lo pueden hacer bueno, tengo vida, tengo todo este déjame revisar acá rapidito por eso de eso ahí es pintado llora de expulgar una pena de tratar lo malo que hay en ti vamos por aquí ok, esto tengo que moverlo vamos a ver hacia donde que tengo que moverlo allá abajo un cofre vamos a verificar para acá atrás no hay nada vamos a verificar rápidamente por este lado ver que hay yeah, hay un cofre puede ser que con este termine de de llenar yo creo que no esto es actual yo no sé si los tengo todos mira, allá abajo hay un cofre vamos a llevarnos esto por acá dice 10 puntos para que se dé cuenta de lo que hice llorar aquí 10 puntos vamos a ver llorar es expulgar este la pena de irritar lo malo que hay en ti es llover la angustia que te llena es llover tristeza para poder ser feliz eso tiene que ser de una canción no se ve de cual pero suena demasiado rítmico ok, aquí nos trepamos vamos a revisar por este lado yo sé que está muy bien vamos a darle rapidito y aquí vienen los alicates estos que son totalmente useless yo no sé ni para qué añadirlos ahí como enemigos si representan cero retos me imagino que eventualmente tengo que brincar allá vi que allí hay una puerta yo me bajo aquí agarro el cofre vuelvo y me trepo en la la cadena dice jaja ding 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 dos puntos los otros ocho si se llama la can si dice como se llama la canción este no sé pero voy a guess que es una canción de Robby vamos a ver vamos a ver que dice vamos a ver oh aparecieron más por acá mira no se cae drake wait esto se cae yo creo yo lo está como que vibrando no se cae lo que busca dice eso es de Draco Gio no es de Robby no creo que sea la de la secta como que no debe haber estado leyendo el chat ok vamos otra vez yo creo que voy a tener que traer el cociaco ese otra vez para acá el hint es de un solista y dice Maxan donde esta mi Gears of War jajaja pregúntele a Gio pregúntele a Gio ese tiempo no le da cariño Buenas noches Maxan by the way o que es God of War hoy día yo voy a estar jugando God of War eso es lo que yo había anunciado esto es como parte de mi Summer Backlog Challenge este juego yo lo dejé pasar en su tiempo y ahora es que vengo a jugarlo estoy jugando aquí por primera vez so far me ha gustado pero tiene cosas que se sienten media rellenina como por ejemplo esto vamos a abrir aquí pum actually déjame revisar no, no tengo tanto lo que tengo son dos en él solamente no creo que tenga para déjame esperar aquí porque había aparecido uno la otra vez lo que esta es velándome ahí ok vamos para acá y ahora no voy a leer el chat lo voy a ignorar por un momento lo que hago el brinco nunca tendremos lo que buscas ese brinco requería que yo presionara X cuando cayera y la vez pasada la vez ok ahí esta la puerta ahora si bueno estoy viendo Netflix luego los veo no te preocupes gracias por darte la vuelta que disfrute que disfrute abrimos la puerta continuamos todo esta lleno holy cow me asustó eso me va a aplastar ok vamos a ver vamos a ver como funciona eso no puedo trepar no no déjame mirar bien hasta donde llega eso mmm wow yo no veo ningún nada que sea como un pasillo bueno nooo le rompió le rompió le rompió el hombro vamos a ver donde me deja el checkpoint espero que no sea a principio donde me dejó lo que va a caer ok actually yo creo que me puedo quedar agarrado de la orilla y así pues me comienzo a mover en algún momento más oportuno vamos a ver si es cierto ya yo pensaba que no me no me iba a dar oportunidad de agarrarme ok estamos bien nuevo cofre ok aquí viene un chavo ok por acá no hay nada por acá no hay nada ah ya me acordé estos salieron en el play pasado y son como que tienen un montón de vida queda ok 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 angular 親 親 kung Dejala con todo algo Wey, ya están muriendo, los que dan son 3 Pensé que quizás tenía que hacer algo con... Con la correa esa, con los gear sets ahora Muere más Oh si, tenía que hacer algo, iban a seguir saliendo Ya estamos, ya estamos ¿Qué haces? ¡Jone los... ¡Pasta! ¡Para, pestañas! ¡Para, pestañas! ¡Para, pestañas! ¡Es máy! ¡Para, pestañas! Dice por ahí Alex que he's back. Jaja, nice. Me gusta el nombre de él. Gente, mañana sábado no hay actividad en el canal. Ya que me toca a mí grabar. Pero regresamos el domingo. Regresa Alex's Nation. Con Sunday Kickstart. No sé que va a estar jugando Alex. No sé si va a estar atacando Bloodborne. Pero ya pendiente, pendiente al canal. Pendiente a las redes sociales. Para que sepan. Este es lo que vamos a estar jugando. Y la próxima semana, el 25. Creo que eso es un martes. Va a ser el sorteo. Nuestro primer sorteo para subs. Los premios están excelentes. Si ven la información de este canal. Pueden ver cuáles son los premios. Ya en esa pared no hay nada por ahí. Si se detuvo el pistón ese que estaba arriba molestando. Quiere decir que tengo que regresar allá. Vamos para allá. Splatoon 2 Story Mode. Oh, awesome. Venden más Splatoon este domingo. ¿Yo puedo mover eso? Oh wow. No, Kratos es de Dios. Vamos al pistón. Hasta que nos deje hasta la última. Vamos a ver. Excelente. Los cofres ahí. Ahí para. Vamos a abrir aquí cofre. Uh. Vamos a abrir cofre acá. Yo creo que ya debo estar cerca. De tener suficiente para algún efecto. Tengo 17 lejos. Ah, 4500. Espera la upgrade. No. No era tanto. Ahora eso no. Level 3. Llegamos al máximo. Ahora si vamos a subir los otros. Esto también se sube. Creo que con eso subo todos los poderes. No. Necesito 11500. Y con eso pues sacaría el trophy de subir todos los poderes al máximo. En gran parte eso es lo que yo entiendo que me está llevando al final. Porque yo no estaba muy pendiente de la historia. Estoy aquí en el screen. Casi no lo estoy escuchando. Para que no haya feedback. En cuestión de historia. Pues no lo he seguido muy bien. Pero ya. Ya que tengo todos los poderes. Que ya estoy casi. Los poderes todos llenos. Ya llegué al máximo de vida y demás. Y yo. Ya definitivo. Estoy terminando. Oh. Vamos a ver. Que hay aquí. Ya. Yo creo que ya yo tiene. Yo pensaba que quizás a la vida me faltaba algo. Pero quizás. Este. Como era esto. Ok. Cambio aquí. Y tiro. No. Uff. Suerte que estaba la pared invisible. Si no me he caído. No. No necesito vida. Ni magia. Así que. Ah. Ni vida. Estas tipas. Estas tipas. Tienen ese ataque. Que es de lejos. Y yo trato de bloquearlo. Y yo no sé si es que no puedo. Cerro. No. No, no. Gracias. Eh. Y me agarraron Ya salgo de ahí Mira me agarró Mira para ahí Ah salió otra Yo estoy aquí bloqueando como un demente Ah van a seguir sacando las chicas Mere que ya No Mira que me cogí el golpe ahí Yo creo que al matar a ese me dan un poco de lejos Ahí está Atiendo el chat en un momento gente que esto está intenso Oh salí Sacaron a otro No Espero que van a seguir sacándolas a ellas Mientras estén los otros Porque me está tan raro que hayan tantos Mira para ahí Mira para ahí No 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 Ahora sí, yo creo que terminamos ahora el challenge 1, y dice por ahí, llegate ahí, aquí nos dice, ve el gato, el gato es un buen ejemplo de lo que es pro gaming. También este juego está mega fácil, yo creo que este es el God of War más fácil que yo he jugado. Ok, esto hay un gate aquí, es claro, vean eso, Kratos cabe por entre medio del gate, no hay duda alguna, vean el tamaño de Kratos y vean el espacio entre las barras. Y no puede entrar, porque hay un plexiglas, que usted no lo ve, pero está ahí. Esto se ve sospechosamente agrietado, vamos a ver si es que de casualidad lo rompo de alguna manera y creo un puente para allá. No, no, yo quiero esos red orbs, ¿cómo tengo los red orbs? Tiene una pared ahí invisible, el gate con el plexiglas, vamos a ver si de casualidad alguna pared de estas se rompe. Y dice, aquí, aquí tomando notas míos, guillado. Ya pronto, ya pronto se va ese boss de Yu, cada vez tiene una estrategia más certera. Y el otro que estuviste cerca, eso era de Charambeta. Ahora es que va a ser de verdad. Usted no quiere ganarle ese boss ahí con poquito de vida tampoco, usted quiere ganarle como. Bueno, creo que voy a dejar los cofres esos, quizás más adelante tengo que regresar, quizás se abre el gate. Ok, ahí está una puerta, ya está. Vale. Mira, me dio. Este también me dio. Vamos, construyete. Increíble. Ahora sí, ahí está la puerta, pero vamos a revisar para acá rapidito. Me voy a hacer allá un cofre. Me imagino que se va a abrir el gate. Regresamos. Vamos a buscar en los cofres aquellos. Puede ser que eso es lo que me falte para llenar todas las magias. Ya, vamos a consumir esto. Dice así, mué. Dice yo soy. Dice yo cuando le gane le voy a ganar por pelas. Le voy a dar una paliza. Me imagino a Dio dándose en el pecho cuando gane. Paro en la casa. Esa es la que hay, gente. Eso ya que el switch para abrir ese gate estaba oculto. Pero ese switch no era importante para la progresión. Tengo 6.000. Todavía me van a faltar ni. Tendría 11.000 y piso. Creo. 5.000. A ver, ya sé cuál es el número. Nuevo número. Gente, se supone que este juego se vaya hoy. Yo anticipo que esto va a durar como una hora. ¿Cuánto llevo? Llevo 32 minutos. Vamos a ponerle media hora más para llegar al último boss. Y probablemente media hora más para avacaliarlo. Llevo 32 minutos. Hice el roll por error. Ya me esperara que... Ah, yo puedo tirarlo. Yo pensaba que iba a tener que darle vuelta un poco. Ponerle escudo, pero no. Yo puedo romper eso. Más fácil todavía. Ah, eso tiene un timer. No. O no. Tuve que prendió ahí la boca. Bien, bien. Ok, no le puedo disparar nada más. Ok. Igual. Vamos a ver si lo puedo llevar más lejos que eso. Yo pensaba que iba como que a Snap en posición. Pero... Puede ser que esa no sea la dirección correcta. Y te va para la izquierda. Pero déjame llevarlo más... Estoy allá. Ok, mira. Si Snap. Porque no lo llevé lo suficiente. Pero aquí no me lleva a ningún lado. Eso quiere decir que es para el otro lado. Puede ser que no me dé tiempo suficiente. Puede ser que no me dé tiempo suficiente. No, no me dio la vez mas. No comes a boo ban. Repel. ¿Puedo ir ya? La hernia crata, ya está. Ups, ups, se escuchó ahí una alerta. A ver si logro ver lo que fue. Ups, tenemos un nuevo follower. Raiden. Bienvenido, Raiden. Bienvenido a Nivel Escondido. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche de viernes. Gracias por dedicarnos tus horas de los viernes. Aquí en Nivel Escondido. La acción en el canal hoy comenzó temprano. Comenzó a las 8 de la noche, hora del este. Hora del Atlántico. Y vamos a estar aquí por lo menos hasta la 1 de la madrugada. Bueno, no por lo menos. Hasta que terminemos el juego. Yo entiendo que debemos estar bastante cerca de terminar. Me quedé un tanto en blanco aquí. Porque lo que conseguí fue un... Ok, me imagino que debo seguir hacia allá. Está la dirección. So, regreso para acá. Dice, así mismo Sparrow dice como si lo hubiera pasado. De la primera y no unas 15 horas en el boss después. Dice, ¿cómo cuántas horas? Honestly, lleva ya en ese boss. Porque tú has hecho como 3 transmisiones. Espérate, no tranco aquí, no. Has hecho como 3 transmisiones de 2 horas. Y... Ahí son 6. Mínimo 6. Y la de hoy, 1 hora. Acá son 7. Desde acá no llega. No. No. Vamos a llevar esto al frente. Vamos a llevarlo un poco más allá. ¿Para qué snap? Ok, ahí. No. Mira, snap hacia atrás. Come on. Yo pensaba que hubiera snap al más cercano. A ver, seguimos aquí otra vez. Este puzzle, un puzzle tan sencillo y ha dado tantos problemas. Come on. Mira, todas las transmisiones han sido 3 horas contra ese cabrón. So... La de anoche fue la cuarta. So, 4 por 3, 12. Más una hoy. Son 13 horas. ¡Qué arraigado! 13 horas en un boss. Hostia. Esto va a calar a un nivel 10. ¡Oh, Dios mío! Quizás un chismán. Me pongo técnico. ¡Oh, Dios mío! Ya, pero... Ya sabes... Esa es la cosa con ese juego. Es perseverancia. Todo el mundo sabe que el juego no es fácil. Mira, este fue el cofre que vi al principio cuando entré a la sección. Y ya estamos. Vamos a revisar cuánto tengo. Tengo 3500. Todavía no puedo hacer el último upgrade. Pero ya pronto. Ya pronto. Y se solo contrae ese cabecito. Ya, Manu. Yo, tú dirías... Todavía no lo has pasado. Pero tú dirías que ese es el boss más fuerte que te has encontrado. O tú crees que... Hay otros bosses que eran más difíciles. Y este simplemente no has podido... Descifrar cómo ganarlo. Me interesa saber la opinión de yo. Probablemente este es el boss que más tiempo le ha tomado a Jid en Descifrar. Es el boss más difícil. No, no. 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 Que todo el mundo quede tan loco. Si todos son expertos en niños. El único que no pasa es hecho. Este no es el más fuerte. Este es el más veloz. Y donde yo cometa un error mejor... Este, que es lo que me ha pasado. Ya, yo me imaginaba. Por la manera en que yo te he visto jugando. You know. Yo he visto bosses con los que te estás enfrentado. Donde yo digo, wow. En verdad que... Está super cheap todo lo que hace. Este sí se ve muy muy rápido. Pero ya. Siga ahí, sigue ahí. Este, ya... Tanto Alex Nation como yo ya pasamos... No con todos los Tiders. Sin falta que nuestro compañero aquí, Sparrow, lo pase. Este... Tanto Alex Nation como yo pasamos el juego en 40 horas. Y yo pues lleva más de 130 horas. Biddy lo pasa de una. No, en serio. Biddy, de hecho, Biddy ya lo pasó. Yo solo noté para el Final Backlog Challenge. Y lo pasó en 15 horas. Brother. You are safe now. You let this happen to me. You were supposed to protect me. Did you think I would forget? Did you think I would forgive? I will never forgive you. Brother. ¿Qué es eso? Aquí comenzó la batalla. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué rayo? ¿Qué me hizo ahí? ¡Pelea de hermano, gente! ¡Hasta la gana! ¡Pelea de hermano, gente! ¡No! ¡Ah! No pensé que tuviera un dash para ese golpe ¡Pero loco! ¿Usted cree que esto es UFC? ¡Pero suéltame! ¡Ah! No pensé que tengo que hacer otra cosa porque siento que estoy en un loop ¡Ah! 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 Déjame revisar el escenario y no voy a hacer ya algo que darle aquí. Maybe era que tenía que caminar ahí cerca. ¡Me dejaste! ¡Me luchas! Los ítems brillosos. ¿Las luces que se ve en el piso? No, no. Eran luces. Usualmente si puedo interactuar es como un puntito blanco. Aparentemente lo que tenía era que pegarme a la pared esa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has muerto a mi hija, Spartan! ¡Y ahora vas a desistir por ella! ese tío que su top 3 de dificultad está el Giant Toad, Sakai Magoshi y Yorogumo yo tendría que ver la lista pero yo no me acuerdo por nombre, el Toad es fácil pero los otros este... ¿Cuál es Yorogumo? ¿Dempting Ice? vamos a revisar que no voy a hacer que tenga para el upgrade, no, no tengo para el upgrade y si este es el final del juego después no lo puedo dar, pero me faltan 1447 ¿yo puedo romper eso o yo? no, esta sección tiene nombre, esto todavía no se hace si, 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 esa Ika era la que volaba y Yorogumo, la araña, ah ok me falta el Gito todavía de esto no me me dejare caer, Fratos a meter una pata ahora, a pisarle las manos no, vamos a dejar de estar No, no, no. Lo saco de ahí de la orilla y ahí mismo en la misma orilla. ¡Descumbre! ¡Sporto! ¡Me voy para ir para abajo o abajo! Ok, necesito más. ¡Estamos cerca de ahí, Kratos! Yo sin case, yo sin case. ¿Ya hizo el safe? Déjame hacerlo otra vez. No, ahora. Le di cancel. Ya, esto pinta que ahora es un tag team ahí para el último boss. Y... Ya, ya está ahí. Vamos a ir. No, no, no. ¡No, no! Ahora vayamos a ver con un trato. ¡M effectiveness! current warrior shall bring about the destruction of Olympus Ares chose pull in that day he took your brother when it should have been you nothing you do is of your own choosing ¡Los dios no deciden mi feo, Thanatos! Los dios deciden, y las hermanas de la feo lo hacen así. No soy nada, pero un jugador en un juego que no lo sabes, está siendo jugado. Atletico. Ahora es el momento, Kratos. El comienzo del final. Y Demi will throw the spear. Mira, me dio un troco. Ok, es que ahora él tiene sal. ¡No! No. Me haces así. ¡Ah! Se pierde la magia ahí. este partido de la magia yo no se si puedo activar esto vamos ubicado tap l1 to party no 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 ok uno lo va rompiendo poco a poco y ahora no 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 y aquí va a ser el brinco y me va a dejar ciego y entonces vuelve la misma secuencia donde jemius va a tirar la flecha por lo menos ahora agarro y todo ahora vuelve y me deja ciego mira un sitio no 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 Ok, parece que es que tengo que timearla en algún punto. Tal vez la hice bien ahora, I don't know, se va a seguir presionando, I don't know, I'm not sure. Voy ahora, atiendo el chat ahora, que todo está intenso. Ahora Kratos se vuelve grande y se va a pasar. Aunque hay pinta que voy a ir a darle dos o tres pescosas ahora. Todos son insignificantes, comandos. Todo muy infeliz. ¿Vamos, bro? Vamos a ver si tengo para... Ya, justo a tiempo. Trophy, trophy. Oh, wait, no tengo una habilidad. What the hell? Ojo. Quizá el juego no se ha acabado todavía. Yo no, ni me había percatado que me ha esperado. ¡Gracias! Dice... ...alguien que le den mi melee de la pobreza, ¿no? ...Sanato Ok, ahí... Nice, un NPC que te ayuda ¡Gracias! 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 Por eso no lo vimos en los otros juegos de Groveward de hecho en Ascension como ese juego tenía Multiplayer, yo creo que estaba, puede ser que me equivoco uno creaba el de uno ¡No! ¡Nero! ¡Nero! Absoluto... A ver si me deja tompiarlo por ahí, lo tiro por ahí, es más fácil que cargarlo. Gente, quizás a usted se lo perdió, pero como en la tercera transmisión hubo una memoria, y se veía Kratos de niño y el hermano, pero ¿qué sucede? Venga, tengo un espacio fresco para mí. Trae a él aquí, yo voy a cuidarlo. Ya, se acabó, ya me dieron trofeo de oro, así que el juego lo terminé. No, 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 no. No, 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 no. Por Dios, ¿qué me he convertido? El destruidor de los mundos. Cuando esté por salir el nuevo God of War, deberíamos hacer un maratón aquí en cambio de nosotros, de los diferentes juegos de God of War en camino al God of War de PlayStation 4. No, 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 no. Para eso tienes que ser una verdad a la verdad. Esto no concreto. No, 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 no. El dios deben... No pagas por esto. Me perdí, padre. Vamos a darle una miradita que viene después. Me sorprende que me faltara una magia. Usualmente aquí las magias uno las utiliza para ir progresando. No sé qué magia es esa. Yo agradezco a toda esa gente que trabaja en el juego, pero yo les voy a dar eso. No sé nada adicional. Lo voy a dar eso en la cara. Lo voy a dar eso en la cara. Estoy yendo mi papá. Te lo voy a dar eso a hacer. Ahora... No, solo uno resta. Vamos a ver, load. ¿Cuánto me tardé? 6 horas 37 minutos. El how long to beat de esto, yo creo que eran 6 horas. Estoy bacalié 30 y pico de minutos. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. El templo de Zeus está en honor del líder de Olympus. Se encuentra como un tributo a su poder y gloria. Un símbolo de su regla sobre los Olympus. Y su dominio sobre el mundo de hombre. Dice Magic 100. ¿A qué te refieres? Está ahí no. Ok, ¿qué hago esto? Yo no tengo 40.000 orbs. Vamos a ver qué pasa. No me da ni la oportunidad. No sé si significa que conseguiste el 100% de la magia. Oh, quizás. Pero ya, fue que me sorprendió. Porque aquí me salía... Wait, what? Ah, ok. Arms of Sparta. Entonces, yo creo que me salía el question mark. Porque en ese punto del juego... Yo le había dado esto a... Al hermano. Pero anyway, este... No lo subí todo completo. No lo subí todo completo. Ah... Entonces, aquí tengo que ir acumulando orbs en el juego para venir para acá. So... Probablemente tenga que jugar el juego otra vez. El segundo playthrough. Y acumular... Red Orbs, creo que. O... Déjame salir de aquí. Bueno, déjame verificar que no voy a hacer un... Que haya uno que sea for free. No, 25.000. 25.000. Y uno más. De esta línea. A ver si todos son iguales. Wait. Yo estoy leyendo 25.000. Yo creo que dice 250.000. 250.000. Ya, gente. ¿Cómo salgo de aquí? Ok, tengo todos los Gorgon Eyes. No, ya sé lo que tú leíste, Tyno. Este... Ese es el de tener todos los Feathers. Probablemente. Sí. Los Feathers son la magia. Los Hornes son... La barra esta roja. Ya, este... Son los Abilities. Probablemente que sea lo que necesite. Um... Déjame ir acá al fondo. Por eso de... Ok. Aquí no hay nada. Vamos nuevamente a ver cómo sale. Ok. Save and Quit. No sé si significa que conseguiste el 100% de la magia. Ya, es el... Ya, son los Feathers. Los Feathers. Este es lo que conseguí 100%. Videos. Ok. Galleries. Challenge of the Gods. Vamos a... Puede estar un ratito más. Ah... Ah... Pero ya. Este... Voy a aprovechar y me voy a acostar temprano. Ah... Mi esposa trabaja mañana tempranito y mi nena siempre se levanta temprano. Así que... Yeah. Para mí es un día normal. Mañana. Ah... Sixth way to die. Open all six chests placed in the arena without die. Oh, aquí en este juego... Son mucho más challenges. Son mucho... Y cinco o tres challenges. No tengo que ir en orden. The Gauntlet. Hit all your enemies before they kill you. Vamos a ver qué touch. Before they kill. No. 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 Sólo es un hit, no. 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 ¿Qué? ¿Qué? pero vamos aquí, ya sabemos que... caray, esta gente no está muy baile no no me da precio tirar la magia ahí los agarre todos juntitos bueno, voy por el ángulo de la cámara y no veo bien va a fomear eso ahora no spam ya o no ya o no ay no yo... yo odia esa tibia gente, atiendo el chat ya mismito estoy aquí en medio de la acción no 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 yo espero que eso sea lo último no 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 sigan saliendo de esas mujeres porque están fuertes Conker Como que tonto que me den esas instrucciones cuando ya uno ha terminado el juego y ha hecho el juego Uno no puede jugar esto sin haber terminado el juego ¡Vamos! ¡No! ¡Y me agarro también! ¡No! 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 En lo que me acomode, me tardé demasiado. No lo acabo. ¡No! 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 ¡Challenge complete! ¡Awesome! Dice... Ah, estos son los Challengers Trophy Hunting Creo que en el 2 había algo similar Como el Coliseo Pero tiene estos 2 specials Si los conseguiste gato La canción El poema de la lluvia triste Canta Mago de Oz Ah, ok La música triunfa del God of War Me recuerda a Conan Dice Llega por ahí Max Y dice Oh my God God of War Otra vez I love it Por favor juega God of War 3 No, te apure más Y vamos a jugarlo Eh, de... Ya, en todos los juegos Está esto El Challenge of the Gods Yo no... Estoy casi seguro Que cambia de un juego a otro El nombre Pero sigue siendo El mismo concepto Y cambia el número De challenges Um... Play the Temple of Zeus To unlock... Oh, ok Mira, en este caso Lo hicieron diferente Ahora que miro So, aparentemente Para jugar este Challenge El de Ares Hay que pasar el juego Y son 5 Entonces Este está locked So, tengo que ir a jugar El Templo de Zeus Antes de jugar acá So, el Templo de Zeus Es lo que no conocí ahí Máserri dice eso mismo Dice... Yo sé que es tu juego favorito Pero no puedes eyacular precozmente Cada vez que cada toro Estás jugando Buenas noticias para ti, Másh Ya terminé Ghost of Sparta Ya se va de Mi Summer Backlog Challenge Y no tengo en el Summer Backlog Challenge Más ningún God of War Porque este era el que me El que me faltaba Por jugar De toda la serie Así que... Ya, el próximo juego Que voy a estar jugando Ares Monificent Ah, tengo Street Fighter El modo de historia Que tengo que jugarlo Um... Ese... Por lo que tengo entendido Se tarda como 2 horas Ya son las 11 y media Este... No voy a dar tiempo A terminarlo Mi próxima transmisión Va a ser Street Fighter 4 El modo de historia Yo creo que lo puedo hacer En un solo stream Y queda chévere Este... Dice... Hemos hablado de eso ya antes Este... Ya está bueno Unicomio... Unicomio precoz Bueno Pues ahora sí, gente Yo voy a terminar el stream Por la noche de hoy Terminamos God of War Ghost of Sparta Jugamos uno de los challenges Y con esto Yo cierro este capítulo Como ya acabo de mencionar La próxima vez Voy a estar jugando El modo de historia De Street Fighter 5 Ya, 5 Ya Así que, gente No se pierdan eso Regresamos el domingo Con más acción Aquí en el canal Este... A menos de que Gio Mañana le dé una retontada Y suba sábado A ver si mata al boss Pero no, no creo que pase Este... Mañana grabamos El podcast Así que pendiente Es el martes O sea, cuando se ha publicado Hice match por aquí Yo que llegué ahora Para ver este Masterpiece Y Masterpiece Y bullshit Bueno, gente Ahora sí Me voy despidiendo Muchísimas gracias A todos los que se dieron La vuelta por ahí A todos los nuevos followers A nuestros nuevos subscribers Este... Surfing Boy 24 Campeón del pueblo De Puerto Rico Así que, gente Muchísimas gracias Y será hasta la próxima Ahí se me olvidaba Que ya yo no tengo que pararme Para ir a desconectar esto Con que simplemente haga... Así Me voy Bye Bye